En una nueva travesía por Colombia he llegado hasta Guatapé, un municipio localizado en el departamento de Antioquia a dos horas aproximadamente desde la ciudad de Medellín. Un mundo de color en donde las maravillas colombianas deslumbran en todo su esplendor, atractivos que hacen de este lugar un destino único, una experiencia para no olvidar. Si ustedes buscan un plan para relajar la mente y distraerse por unos días de la realidad, esto les encantará. Guatapé es el destino para disfrutar de la aventura al aire libre, deportes náuticos con la más bella represa de Colombia con un clima primaveral, un pueblo muy bello y colorido. Disfrutar del amanecer, el sonido de la naturaleza, respirar aire puro, meditar, perfecto para desconectarse de todo. En cada rincón podrás gozar de su hermoso panorama, como por ejemplo aquí mientras desayuno uno de los tradicionales calentados paisa que consta de arroz con frijol, carne asada y la arepa que jamás puede faltar. Esto es una total sabrosura. El municipio de Guatapé ha sufrido diferentes cambios a través de la historia, ya que de ser esencialmente ganadero, agrícola y minero, en los años de 1970 las empresas públicas de Medellín construyeron aquí un gran complejo hidroeléctrico con la inundación de 2.262 hectáreas de tierra. Hoy en día, Guatapé cuenta con grandes potenciales para explotar el turismo religioso, el agrocoturismo, el ecoturismo, la cultura y la aventura. Tampoco se puede abandonar Guatapé sin visitar la Piedra del Peñol, que con sus 220 metros de altura resalta sobre el horizonte de montañas verdes. Si bien los 740 escalones de subida son exigentes, vale la pena terminar el viaje con una de las mejores vistas panorámicas del país. Así que, ¿qué esperas para venir a Guatapé? Un excelente plan para relajarte como debe ser. La Piedra del Peñol